Señora mía La he visto con su hijo Caminando por la calle Estaba su marido Que soñaba Y en su mirar he visto Que la amaba Señora mía Seguir con esto es como si Robara en una iglesia Asesinar un hombre Que no tiene ya defensa Perdóneme este adiós Tan antiguo y tan hermoso Más el cariño mío Es siempre el mismo Perdóneme este adiós Tan hermoso y tan antiguo Guardemos el secreto Ahora que hemos terminado Señora mía Amor entre dos mundos Siempre tiene una poesía Y usted El sentimiento Lo ha olvidado Fue solamente un riesgo Calculado Y se ve así Más hizo que perdiera yo Mi tiempo de colores Tengamos el cariño mío Tengamos el cariño mío Tan hermoso y tan antiguo Guardemos el secreto Ahora que hemos terminado Ahora que hemos terminado Voy a Hobbit línea de 16 ¿Vale? Ya esta En mi sleeves Lo ha olvidado No